En mi modo a todos gente, ¿dónde estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta Uy, perdón, estaba haciendo la intro con la cena que no era, soy un mécil En mi modo a todos gente, ¿dónde estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de PaleGames El día de hoy gente ha salido skin del Twitch Prime del mes de octubre, gente espero que os guste mucho Es la skin que estáis viendo ahora mismo en pantalla, la skin de Elefante Como ya sabéis, para conseguirla tenéis que tener vinculado pues Amazon Prime, Twitch y vuestra cuenta de FallGames Y una vez tengáis conectado todo en Twitch básicamente, lo que tenéis que hacer es lo siguiente Darle a la coronita esta que está aquí arriba que pone nuevo botín de Prime Le dais a reclamar la skin del Elefante y básicamente ahí os saldrá una casilla donde pondrá solicitar Le dais y ya está, ya tenéis la skin Y nada gente, cuando vengáis al juego ya tendréis la skin, se llama Mastodonte Alegre Y ahora sí que sí gente, vamos a pasar a ganar una partida en show principal con la skin del Elefante nueva con Twitch Prime Vale gente, primera prueba, fiebre medieval, ok Tenemos por ahí los balancines esos, las aspas esas, vale, bastante fácil la prueba Sobre todo cuando no están los martillos esos que van de lado a lado La gente se lo suele pasar bastante fácil el mapa Así que no va a tardar mucho, mucho esta prueba, nice, nice Vale, salimos en última fila, lo cual no me gusta nada de nada Básicamente porque ahora le van a empujar a todo el mundo Menos mal que me he tirado para atrás porque si no Porque me ha hecho, what? Me ha dado el H y me ha tirado hacia la derecha No entiendo O sea que qué sentido tiene el rebote ese Casi fue random, ¿no? Vale, pues bueno, buen comienzo la verdad Buen comienzo Esto por aquí, perfecto, lo pasamos chilling Ahora estos vendrán hacia aquí Vale Ok, pues nada Vamos tranquilamente Pruebo a pillar esto Gracias tío, muchas gracias bro Bien jugado Vale, esto por aquí Perfecto Y esto por aquí Vale Puente, vamos por la derecha Tranquilamente Chilling Y con esto Ya lo tendríamos Vale Pues pasamos a la siguiente ronda Se nos ha complicado un poco al principio Pero bueno Bastante fácil la prueba, la verdad Muy, muy fácil Vale gente Segunda prueba Explosión de burbujas Perfecto Lo bueno de esta prueba es que Al haber tanta gente Somos 24 clasificados Es una locura Es bastante fácil clasificar con tanta gente La verdad Vamos a ir por aquí Perfecto Pillamos esto Pillamos esto Llevamos ya 4 5 Esto por aquí Pillamos esta Me voy a quedar arriba Eh, vale No Ah, era Esa dorada tío Era mía Esa dorada era mía tío Eh Vale Lo malo de De que hay mucha gente Porque es muy difícil Pillar un respawn de burbujas De primeras ¿Sabes? Mira por ejemplo Este lo hemos pillado bien Este Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vale Pues ya lo tendríamos Caídas de energía Ok Vamos allá gente Vamos allá Vamos allá Vaya prueba asquerosa La verdad Tiene que tocar O sea Madre Madre de Dios Madre mía La prueba que no quiere nadie Vale Pillar esa batería Y yo voy a ir directamente A base enemiga Hasta luego Ah vale Ok Yo voy a ir a base enemiga A dibujar un poquito Eh ¿Qué haces? Quitándome la batería Vale Buena Vale Bien Bien Ok Vamos perdiendo Pero como de muchísimo En plan ¿Por qué? La parte de arriba Será full amarilla Supongo Si no No tiene sentido Bueno Ahora Estamos en empate Ahora Puedes ir a por otra persona Si quieres En plan Que no te Que no Que no te preocupe Ir a por otra persona Ok Venga Nada tío Dos a por mi Ok Si no pueden A ver Mejor que vengan dos a por mi Sinceramente Lo prefiero Porque así son dos personas Que no hacen nada En el otro equipo O sea Lo prefiero mil veces La parte de arriba Tiene pinta De que es full amarilla A ver Vale La tenemos nosotros Vale Sí Ahora mismo Tenemos mucha ventaja Ahora mismo Ahora mismo Vamos muy bien Hay que aguantar esta diferencia Hasta los últimos 10 segundos O sea como sea Hay que aguantar Hay que aguantar la diferencia Gente Vale 270 Seguimos igual Diferencia la misma 260 Últimos 10 segundos No deberíamos perder ya Nah Es imposible Que perdamos Es totalmente imposible 280 200 Sí 280 Perfecto Vale Gente Lo tenemos Vale Vamos allá gente Puntillas 8 personas Aquí Hay que calcular bien Vale Derecha Hay que ir para allá Ok Madre mía Van volando tú Madre mía ¿Qué le pasa a ese? ¿Está loco? Vale Ok ¡Oh! Y no te caigas Vale Un poco loco Sí que está ese señor Madre mía Vale Vamos a mirar Las últimas casillas A ver Vale Es esa Vale Y ahora debería ser Izquierda No creo que sea recto No creo que sea Si es recto Me rayo Vale Ok Vale Esta no es Esa no es Pues podría ser Vale Ok Es la primera O la segunda Es Ese es bueno El de verde El de verde Ese no es malo Es esto Vale Lo tenemos Bien Nos hemos quedado Un poco atrás ahí Pero bien Lo hemos jugado bien Vale gente Estamos en la final 8 personas Hexagonía A ver si hay suerte Gente No sé si ha tocado El mapa Grande Maba Pequeño De zona azul De abajo del todo Pero bueno Veremos A ver Si hay suerte Oye Nos hemos quedado Bastante Hostia Lo que me he quedado Tu Primera capa Que es esto Que locura Vale Lo malo es que Azul F Bueno F F No tan No tan F En verdad Vale Capalila Bastante Bastante Bien Bastante Bastante Guay Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Y ahora esto aquí Volvemos para atrás Ok Me gusta Vale Me voy a quedar por aquí En la capa amarilla Esto Uff Que cerca ha estado eso Hay que llegar a Uff Vale Se juntan allá en la azul Aquello Me quedo yo por aquí Al final no se vio de mucho Quedarme arriba Desde el principio Vale Se van a juntar Entre ellos En principio Y se van a tirar Entre ellos Eh Podemos llegar todavía A más Creo No es verdad Si Podemos llegar a De aquí A aquí Y de aquí A aquí Oh Putada Tío Mejor no ganó A mejor no ganó Por eso Al mejor no ganó Por ese salto Tío Podría ser Vale Tengo un tío Arriba mía Justo Ok Ok Que locura Que locura Que locura De victoria Que es esto Que es esto Que es esto Que es esto No sé No sé No sé ni que está Pasando Madre mía Madre mía Que locura GG Gente GG Buena partida Gente Nos llevamos la victoria Con la skin De Amazon Prime Con la skin De Elefante Espero que os haya gustado La partida Ha sido increíble Final Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós ¡Gracias!